¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Como ya vieron el título, en este video vamos a hablar de las nuevas cosas que nos reveló FIFA, sobre todo acerca de Ultimate Team, incluyendo los nuevos iconos que estarán para la siguiente entrega de FIFA 20. Esas noticias las saqué yo de las Pitch Notes, que pone Electronic Arts acerca de FIFA, y fueron reveladas esta misma mañana. En esta entrega de Ultimate Team se busca entregarle a los jugadores metas a corto, mediano y largo plazo, permitir personalizar nuevos elementos de los clubes, nuevos modos de juego para jugar amistosos con tus amigos, y mejoras en los menús para el manejo de tu escuadra de Ultimate Team. Para empezar, lo primero que cambió es que FIFA va a tener un sistema de temporadas, y como es en otros juegos, cada temporada tendrá objetivos específicos de esa temporada, que te permitirán ganar jugadores específicos, o bueno, premios que van desde sobres, uniformes, escudos, y los nuevos objetos de personalización, que ahorita se los voy a enseñar. Y también va a haber objetivos a más largo plazo, que son para todo el juego, no solo una temporada, como es anotar 100 goles de cabeza, anotar 100 goles de volea, y cosas así que quizá no son más difíciles, pero sí son más letras de realizar, y pues igual van a tener este tipo de premios. Por cierto, EA también nos permitió saber cuánto van a durar las temporadas, incluso ya tenemos la fecha para la primera temporada, esta va a ser desde el 19 de septiembre, para los jugadores que estén utilizando EA Access, y desde el 27 de septiembre, que es la salida a nivel mundial, hasta el final de octubre, o sea, va a ser un poquito más de un mes, yo creo que van a ser mes a mes estas temporadas. No sé si Fortnite o este tipo de juegos sean más o menos de un mes, creo que sí, o un poquito más, pero pues la primera temporada va a ser así. En el apartado de personalización del club se mantienen lo que ya había, que eran balones, uniformes, escudos, estadios, pero pues también entraron aquí nuevos elementos, que la verdad suenan bastante atractivos, ahorita se los voy a ir comentando. El primero de ellos es la animación antes del partido, creo que aquí está por ejemplo esta cosa de que agarran los niños con el School of Champions, vamos a poder configurar eso. También están unas cosas que ellos llaman tifos, que son, me imagino como estas mantas gigantes que están en los partidos, aquí les van a estar viendo en las imágenes, y pues esas también van a estar personalizables, van a ver dependiendo de la temporada. Y estos tifos se van a mostrar tanto al inicio del partido, durante el partido, al final, entonces pues va a estar padre poder ver nuestros tifos que nosotros escogimos. Vamos a ver qué diseños nos traen. Y el último elemento de personalización que nos traen ahora son las celebraciones. La verdad esto es algo que me suena bastante interesante, porque puede que haya celebraciones exclusivas de cierta temporada, de alcanzar cierto nivel, y eso estaría bastante padre, poder pues tener celebraciones distintas. Espero que pues sean muchísimas y que con el tiempo vayan agregando más, como son por ejemplo los bailes del porno. Y también tengo la idea que, si no la haces EA, creo que la estaría desperdiciando. Que sería que EA nos venda estos festejos, en una tienda parecida a la de Fortnite con FIFA Points. La verdad sería algo parecido a los bailes de Fortnite, o yo esperaría que fuera algo así, y que sigan agregando nuevos y nuevos, y esto estaría bastante padre para la personalización del juego. Y yo creo que muchos de nosotros nos volvíamos locos si ponen ciertas celebraciones que nos encantan, o pues bailes así al azar. Eso me gustaría mucho. Para los partidos amistosos en Ultimate Team se agregaron 4 modos de juegos nuevos, ahorita se los voy a ir diciendo. El primero de ellos es Mystery Ball. Mystery Ball consiste en un modo de juego en el que el balón te da ciertos poderes, a quien trae el balón. Por ejemplo, te puedes subir el pase, el drible, la velocidad, o el tiro, o incluso todas estas características te las puedes subir de un jalón, y los goles pueden valer de 1 a 3, dependiendo del balón. Y cada que salga el balón de la cancha, este va a cambiar sus características de forma aleatoria, por lo que este, la verdad, me senó bastante divertido. Vamos a ver qué tal queda. El otro modo de juego que agregaron amistosos es Rey de la Colina. Este modo de juego, pues como su nombre lo indica, y que es como en muchos juegos que tienen este estilo de juego, va a haber una zona en la cancha en la que tú tienes que estar con tu jugador, mantener ahí el balón dentro de la colina en tu posición, y entre más tiempo lo logres mantener ahí, pues vas a poder conseguir que tu gol en esa jugada valga hasta por 3. Entonces, pues eso está bastante interesante. Estos dos modos de juego van a estar disponibles tanto en Ultimate Team, como en Clubes Pro, como en Patada Inicial o Kick-Off. Entonces, pues vas a poder jugarlos y se añaden a los modos de juego que ya estaban antes, que eran sin reglas, o que los goles de cabeza voleaban y eran más, o el Survivor, que ibas perdiendo jugadores o algo así. Y ahorita los otros dos modos de juego que les voy a decir son exclusivos para Ultimate Team. El primero de ellos es Máxima Química. En este modo de juego, como su nombre lo indica, pues todos tus jugadores, sea la platilla que sea, vas a tener 100 de química, todos tus jugadores van a tener 10 de química. Entonces, está bastante padre para poder probar equipos. Y el último modo de juego, que la verdad a mí es el que más me llamó la atención, se llama Swap. En este modo de juego, 3 jugadores de tu equipo se van a cambiar al azar con 3 jugadores del equipo de tu rival. Y si anota gol alguno de los jugadores que se cambiaron entre los equipos, ese gol va a valer doble. Entonces, la verdad aquí puede pasar bastantes cosas interesantes, sobre todo porque es aleatorio. Igual estaría padre también que te los pudieras robar, pero al ser aleatorio, pues no puedes controlar tú mucho lo que va a pasar. No estoy seguro si estos van a ser solamente para amistosos en Ultimate Team. La verdad me gustaría que fuera para más modos de juego. Estaría bastante, bastante padre, pero pues por el momento lo anunciaron como parte de los amistosos que va a haber en Ultimate Team. Aquí abajo, coméntenme ustedes de estos cuatro modos de juego que les dije, cuál les parece el más entretenido y cuál les gustaría probar primero. También nos mostraron mejoras en la pantalla de tu escuadro, de tu alineación. La verdad es que era bastante tedioso tener que salir, si querés ir a Mercado de Transferencias, tener que salirte al menú de Ultimate Team, pasar la transferencia, así era un proceso bastante lento. Ahora lo que añadieron es que, estando ahí, por ejemplo, si en un jugador quieres rápidamente cambiarlo para el de tu club, con un botón vas a poder abrir el club y te va a abrir directamente a los de la misma posición. O con otro botón vas a poder abrir luego el Mercado de Transferencias si estás buscando una posición en específico. Y ese tipo de cosas. No se va a abrir directamente, sino que se va a abrir con esos filtros y ya tú puedes modificarlos. Entonces, esto te va a ahorrar, la verdad, mucho tiempo. Y el menú de consumibles para cada jugador también va a cambiar. Está en un estilo que ahorita están viendo aquí, que es como de Grand Default, de las armas de Grand Default. Y, pues, vas a poder ver ahí en esa ruedita todas las posibilidades que tienes. Y me parece, la verdad, una muy, muy buena idea. Y espero que esto se haga bastante más rápido el manejo de tus cartas en Ultimate Team. También hay otras características más pequeñas que, la verdad, no considero importantes, que son, por ejemplo, de la aplicación de celular o de Squad Battles. La verdad es que yo no creo nada de Squad Battles. Pero, pues, el link de la página de Pitch Notes se los voy a dejar aquí abajo en la descripción por si quieren visitarlo. Y, bueno, también en estos días nos revelaron 6 de los 15 jugadores que van a estar como parte de los nuevos íconos, la generación 2020. Y los que ya tenemos asegurados son Zinedine Zidane, campeón del mundo de infancia en 98. Didier Drogba, parte importante del América Champions del Chelsea. Andrea Pirlo, dos veces ganador de Champions con el Milan y campeón del mundo en 2006. Ronald Coman, dos veces campeón de la Copa de Europa con PSV y Barcelona. Ian Gray, goleador que llevó al Arsenal a ganar la Liga y la Copa de Inglaterra en 1998. Y Carlos Salveto, quien capitano de Brasil para ganar la Copa del Mundo en México en 1970. Finalmente nos revelaron esta imagen donde podemos ver a los otros 9 íconos que van a salir en esta FIFA, pero, pues, no podemos ver bien su cara. Pero la verdad es que solamente nos dejaron con más curiosidad para poder adivinar quiénes son. Para eso hice un video completo tratando de adivinar a los jugadores que van a ser parte de los íconos. Aquí abajo se los voy a dejar en la descripción. Y, bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Yo, la verdad, pensé que no iba a haber tanta información acerca de Ultimate Team y nos dejó ir todo, todos los cambios prácticamente. No creo que vaya a haber más cambios. Quizá vamos a conocer más en específico ciertas características de qué se trata. Pero yo creo que está muy bien para ir emocionándonos por este lanzamiento de FIFA 20 que, la verdad, espero que sea bastante bueno. Díganme ustedes qué modo de juego les pareció más, qué les parecieron los íconos que se revelaron y también las mejoras de personalización. Eso, pues, esperemos que sea algo bastante bueno. Aquí abajo déjenme sus opiniones. Yo con mucho gusto voy a leer sus comentarios. Yo soy Daniel. No olviden seguirme en mis redes sociales. Ahí estoy publicando con más frecuencia. Les mando un abrazo y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós.